Señores, al cierre quiero comentar algo. Tenemos una imagen de parte del pleno de la Junta Central Electoral. Hoy el encargado, el director de elecciones de la Junta Central Electoral, ofreció una declaración de prensa en medio de una reunión. Yo considero que esto es importante. El director de elecciones de la Junta Central Electoral, se fue una K de Masa y por eso no importa. El señor Mario Núñez, justamente informó en el día de hoy que fueron corregidas las fallas detectadas en el simulacro que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre. La Junta Central Electoral, dice él, reunido con 12 personas que son prácticamente los coordinadores, el nombre déjame ver justo es, él se reunió con, se llaman 12 secretarios líderes de zonas o regiones. Con ellos llevaron a cabo una revisión de los trabajos organizativos. Dice que las valijas ya han sido enviadas, que están siendo enviadas desde este miércoles. Yo quisiera saber qué tipo de valijas, porque si es un voto absolutamente electrónico, no sé si las valijas incluirán, serán los escáneres, los puntos de acceso electrónico. Pasamos aquí, señor director. De verdad, de verdad, sería como interesante que aclaren esto. Vamos aquí a piso, señor director, por favor, si me escucha. Gracias. ¿De qué valijas se está hablando? Yo estoy solamente haciendo la pregunta. Si no hay voto impreso, las valijas yo entiendo que lo que deben llevar son los equipos electrónicos. Él habla, este funcionario, el señor Núñez, que fueron detectadas las fallas que realmente se pudo ver en el simulacro y que fueron todas corregidas. ¿Y qué le costaba a usted, amigo Núñez, decir cuáles fueron las fallas detectadas? ¿Por qué dejar a la ciudadanía, a los partidos políticos? No sé si los delegados fueron informados de cuáles fueron las fallas detectadas en el simulacro electoral que se llevó a cabo en todo el país. Porque, ¿de qué nos sirve justamente? Si no conocemos cuáles fueron los fallos, no vamos entonces a creer que los mismos fueron subsanados. Es absolutamente necesario, decente, moral, que usted diga cuáles fueron los fallos, porque fue para eso y sabemos que pueden existir fallos en una tecnología que se está utilizando por primera vez. Pero qué gracioso decir que fueron subsanados y que fueron corregidos y que todo está bien. Pero diga cuáles fueron, porque nadie duda de que existía la posibilidad para nosotros creerle un poquito. Dice que seis helicópteros serán puestos al servicio el próximo domingo, que las escuelas estarán desde las cuatro de la tarde del viernes a disposición de la Junta Central Electoral, ya que se votan muchos recintos electorales, muchos colegios electorales son en las escuelas. Así que a partir de las cuatro de la tarde del viernes no hay clases, porque el presidente de la República está ordenando justamente poner esas escuelas y todos los recintos electorales, los colegios electorales, para que puedan estar operando de forma normal y con seguridad. Seis helicópteros puestos al servicio. Una preguntita y sin ganas de insinuar lo que no es. ¿Serán de la compañía de helicópteros privada de Gonzalo Castillo los helicópteros puestos al servicio de la Junta Central Electoral? Yo creo que sería una indelicadeza increíblemente inmoral que los helicópteros contratados por la Junta Central Electoral sean de la compañía de Gonzalo Castillo, porque es un precandidato con intereses directos. Solamente una pregunta que la dejo ahí.